¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor John de Audioproduccion.com y bienvenidos a este tutorial en donde te voy a enseñar a cómo utilizar el Waves Apex Vintage Exciter para mejorar las mezclas de la voz, ¿ok? Así que bueno, por favor, antes de iniciar no te olvides de suscribirte a nuestros canales en los recuadros que aparecerán por aquí abajo. Y vamos a iniciar. Vamos a escuchar primeramente un pedacito de esta mezcla que ya la hemos escuchado anteriormente, es por mi amigo Joe Gilder la canción se llama Better This Way, entonces vamos a escuchar una partecita del coro. Es una mezcla que realmente estoy muy contento con ella, me gusta mucho cómo suena. Pero siento que de alguna manera la voz todavía puede ser mejorada un poquito, la verdad es que no mucho, pero un poquito y aquí es donde creo que entra bastante bien el Apex Vintage Exciter por la compañía de Waves. Entonces lo que tengo, y esto es muy importante, es que tengo aquí un auxiliar que lo llamo Apex, ¿verdad? Y entonces aquí tengo insertado el plugin, ¿ok? Entonces vamos a ver exactamente rápidamente qué es acerca de este plugin. Este plugin está modelado, está modelando un hardware, ¿verdad? Una pieza, una periferia, una periferia analógica que es el, ahora el Exciter creo que es el 402, ¿verdad? Y esta pieza era bastante famosa en los 70s y los 80s, era un sonido bastante típico en las mezclas de esos días. Val Garay, uno de los productores más prolíficos de estos tiempos, siempre lo utilizaba en sus mezclas y de hecho fue el que lo empezó a hacer bastante popular, ¿verdad? Y artistas como Linda Ronstadt, como James Taylor, ya prácticamente lo tenían como, digamos que una parte de su sonido, como si fuera un músico de sesión más en el estudio, ¿no? Y entonces por eso es que Wave se da la tarea de crear este modelamiento. Val Garay da la aprobación de que suena realmente muy parecido o igual a la periferia analógica. Y entonces pues crea este producto que ahora pues también es bastante utilizado, ¿ok? Entonces, ¿qué es el Apex Vintage Rural Exciter? Un poquito como un trabalenguas de decirlo, ¿no? Bueno, pues es básicamente un excitador armónico, ¿verdad? El cual le da, o generalmente los ingenieros de mezcla lo utilizan mucho en las voces principalmente o en el máster de la mezcla, ¿ok? Y entonces esto lo que le da es que le da un poquito de más presencia, le da un poquito de más brillo a cualquier cosa que esté pasando a través de él y también le da un poquito de más detalle. Ahora, es diferente este excitador armónico porque no sé exactamente qué es lo que está sucediendo detrás de cámaras, ¿verdad? En toda la codificación de esto. Pero es muy diferente el procesamiento que se escucha aquí a si lo utilizáramos solamente con ecualización. Yo creo que, no sé, algo agrega ahí que me gusta mucho más a solamente agregar un poco de brillo y presencia con la ecualización. Ahora, tienes que tener mucho cuidado también a la hora de utilizarlo porque si ya tienes una voz muy brillosa, entonces de repente sí puede sobrehacerlo, ¿no? Y entonces esto eventualmente va a hacer que la voz suene muy cortante y que pueda, pues no sé, afectar un poquito el sonido a los oídos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es vamos a poner la voz en solo primeramente y después voy a agregar un poquito de ese IFEX para que escuches la diferencia. Ok, entonces por sí sola la voz suena bastante bien, pero como ya sabemos, en la mezcla siempre es muy importante escuchar en contexto porque nadie va a escuchar jamás la voz en solo el escucha, ¿no? O sea, el que está escuchando la canción jamás va a escuchar la canción la voz en solo. Va a escuchar la voz en conjunto con los demás instrumentos y es importante saber cómo se escucha. Entonces, vamos a escuchar una vez más rapidito en contexto. Entonces, como la instrumentación ya está bastante brillante a la hora de que entre el coro, está bastante poderosa, siento que en algún punto como que la voz se asienta un poquito debajo de ellos y se pierde un poquito. Entonces, con el IFEX lo que voy a hacer es utilizarlo gradualmente y esto le va a dar ese empuje a la presencia, al brillo, ¿verdad? A la definición y va a hacer entonces que la voz se sienta un poquito más al frente, que se pegue un poquito mejor con los instrumentos, ¿no? Entonces, los ajustes que estoy utilizando aquí es... Lo estoy utilizando en este modo de AX y AX simplemente lo que está haciendo aquí es deshabilitar la opción de AXMix porque lo estoy utilizando en un retorno, ¿verdad? Al cual le voy a enviar señal para que pase a través de él. El ruido, la verdad, es que nunca me ha gustado agregarle el ruido analógico. Siento que es solamente ruido y para qué quiero yo ruido en mis mezclas, ¿verdad? Puedes juguetear aquí un poquito con el nivel de entrada y de salida, pero generalmente 9 de 10 veces este es el ajuste donde lo tengo, ¿no? O sea, AX, AX y listo. Entonces, me gusta muchísimo porque es bastante sencillo de utilizar y hace el trabajo perfectamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a poner la voz en solo. Aquí ya lo tengo el envío, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es irlo agregando gradualmente hasta que llegue a un punto que sienta que me gusta. Ahora, te recomiendo que sí lo escuches en unos audífonos de buena calidad o en unos monitores para que escuches la diferencia porque esto tiende a ser muy sutil. Ahora, también, si lo sobrehaces, tiende a sonar. Por ejemplo, lo voy a sobrehacer para que escuches la diferencia. Entonces, ahí ya está bastante procesado, ¿no? Entonces, con un poquito que agreguemos solamente del Apex va a hacer que la voz corte a través de la mezcla. Entonces, vamos a hacer una vez más. Hace el trabajo perfecto porque siento que le agrega esa definición, ese brillo en las frecuencias agudas que quizá no haría un ecualizador. Entonces, ahora lo voy a poner en contexto. Lo voy a deshabilitar y luego habilitar para que escuches la diferencia. Vamos a ponerle una parte aquí más seguida. Un poquito del delay que se quedó ahí. Pero bueno, como te digo, general, me gusta muchísimo porque es bastante sencillo de utilizar. Hace el trabajo, simplemente le da ese empuje extra leve que necesita para hacer que la voz se venga un poco más al frente, ¿ok? Así que, bueno, pues espero que hayas aprendido muchísimo en este tutorial. Ya sabes que cualquier pregunta no dudes en contactarme en info.audioproduccion.com y con muchísimo gusto te ayudo. Por último, no te olvides suscribirte en los recuadros que van a aparecer por aquí abajo. Y pues ya me voy a despedir. Mi nombre es Héctor John de audioproduccion.com Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.